Las diferentes lagunas cercanas a la planta de Laguna Verde se encuentran contaminadas con sesio 137 y otros químicos que pueden provocar cáncer y padecimientos, advirtió el catedrático de la UNAM, Bernardo Salas Mar. Dijo que el 80% de las muestras realizadas arrojan que existe contaminación en los cuerpos de agua que se encuentran a 5 kilómetros de la planta nuclear. En la laguna del Llano donde encontré sesio 137 está contaminado, los estudios iban a continuar en la laguna del Farallón, laguna La Mancha, hay otra laguna Bocandrea para ver hacia dónde se dirige la contaminación. Es lógico que las lagunas que están hacia el sur son las más contaminadas porque la rosa de los vientos dicen que para acá sopla el aire. Entonces todo eso, pero a lo mejor a veces sopla hacia arriba y se contamina también Bocandrea y las que están para allá. Dijo que las nuevas autoridades federales y estatales deben realizar estudios al medio ambiente para determinar el grado de contaminación y obligar a Laguna Verde a cumplir con el manejo obligado de residuos. El sesio si se incorpora, ahí creo que hay pescado y robalo y cosas así, si se incorporan a la cadena alimentaria del hombre, entonces si se incorporan en el organismo de unos se generan cánceres o malformaciones congénicas, depende de la radiosensibilidad de cada persona. Bueno, y no necesariamente muertos, sino que pueden vivir, o sea, es como uno. Si te da un cáncer en una parte no tan vital, puedes andar con él. Debido a las constantes denuncias y señalamientos en contra de Laguna Verde, acusó que tomaron represalias, la Universidad Nacional Autónoma de México le retiró el equipo con el que realiza las pruebas de radiación. Boca Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.